Música Los sindicatos del sector salud manifestaron la oposición al proyecto 21.049 que pretende regular las huelgas. Así lo dieron a conocer Rodrigo López García de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería y Luis Chavarria Vega, representante de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social, UNDECA. En cuanto a la tramitación de este proyecto por la vía rápida, consideramos que el mismo restringe la participación democrática de todos los sectores, involucrando así que las decisiones puedan ser tomadas solamente por un grupo y no por los sectores más representativos y con esto sí por lo menos coincidimos en que hay un atropello a la posibilidad del diálogo social. Para los sindicalistas de salud, el expediente atenta contra el derecho fundamental de la huelga, por lo que pidieron el archivo. El proyecto invierte la presunción de legalidad de la huelga que actualmente contiene el Código de Trabajo y en su lugar impone la presunción de ilegalidad, ordenando que la sentencia declaratoria de ilegalidad da lugar al rebajo retroactivo de los salarios de los días no laborados, a contrapelo del principio de buena fe y por tanto penalizando económicamente el ejercicio de un derecho fundamental. El diputado Erick Rodríguez insiste en la afectación que sufrieron los pacientes durante la pasada huelga. ¿Se justifica que los pacientes, los médicos y demás funcionarios se vieran tan afectados por un movimiento de huelga? No necesariamente se ven solo afectados por un movimiento de huelga. Como es sabido, en el Hospital México hemos tenido que dar una gran lucha desde hace tres años por la falta de salas de operaciones para cirugías y por esa situación se han acumulado una cantidad muy grande de cirugías, no necesariamente… Pero la huelga se afectó, se afectó a los servicios, se afectó a los pacientes, se afectó a las cirugías. Bueno, nosotros lo que garantizamos, nosotros lo que garantizamos y aquí posiblemente hayan varias informaciones, aquí las altas autoridades de la CAJA en su momento y en otros del hospital, informaron que no se habían afectado mucho los servicios, pero sí reitero que no solo por la huelga, sino que hay servicios… Pero en el oficio que yo leí faltan a la verdad, entonces. No, no faltamos a la verdad. No, ustedes no, me refiero al oficio. Bueno, es un informe que presenta la Administradora del Hospital México. Con usted, desde el 43, las huelgas en servicios hospitalarios están prohibidas, pero de mentira. Porque en la práctica la celebran y entonces, sabiendo que están prohibidas, llevan a cabo la huelga en servicios hospitalarios esenciales, hasta que un juez no diga lo contrario. Y además tienen el incentivo de que les paguen por haber ido a una huelga que estaba prohibida, mientras el juez no se pronunciara. Para los sindicalistas, en la pasada huelga, el diálogo con el gobierno falló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!